Con su venia, Presidenta. Adelante. Este conjunto de reservas incorpora seis elementos que debimos haber incorporado al dictamen y que me parece que son los que nos han abierto una brecha en la discusión. Número uno, que estos recursos que van a pasar a este fideicomiso hubieran tenido primero que buscar el paradero de todos los beneficiarios, llámense viudo, viuda, o el mismo beneficiario si aún vive, buscarlos de una manera exhaustiva, incorporar y luego pasar a darle una utilidad que no tuvimos a bien hacer. Número uno, esta es la parte principal. Dos, que las reglas de operación que no existen señalaran, entre otras cosas, una muy importante. No es lo mismo hacer un reclamo donde están ahorita en las Afores, es decir, se establece un juicio, que hacerlo después en un fideicomiso que no establece mecanismos de operación. Cuando menos debimos haber dejado en el dictamen que dijera que el reclamo o el juicio que van a hacer, porque ustedes deben de saber que el reclamo que se hace a las Afores es por medio de un juicio, no es como el que la persona llegue a ventanilla y le devuelvan su dinero, tiene que ser mediante un juicio civil. Y entonces, de esta manera, me parece que lo único que hubiéramos podido hacer es que al menos conservara el mismo mecanismo de reclamo que tenían las Afores, no bien en el mecanismo que hoy establecimos. Número cuatro, que los cálculos actuariales nos hubieran permitido, entre otras cosas, establecer un mecanismo muy importante, que era, al establecer el cálculo actuarial, lo que tendríamos es nuevos mecanismos de fondeo. Está bien que le apostemos a lo que ahí señala en el dictamen, pero recordemos que es insuficiente. Una de las cosas que todos los mecanismos que tienen las pensiones es que tengan sostenibilidad. Es difícil establecer o cuantificar una cantidad en las instituciones que ahí se mencionan porque no son constantes. Es decir, lo que necesitábamos establecer entonces era que mediante algún mecanismo, ya sea fiscal o de salario. Miren, aquí se ha dicho mucho que muchas de las ganancias que tenían o las pensiones que no se acercaban a los seis mil pesos era por el mal rendimiento de las AFORES. Pero también, si ustedes le preguntan a un trabajador del Issste, en el Issste hay modalidades de empleo que van de seis horas, no cubren ocho horas. Por lo tanto, el mecanismo que tienen en la liquidación es por debajo de esta cantidad. Son salarios muy bajos. Debimos haber establecido un mapa o una ruta que promoviera dentro del propio Issste o el IMSS, cómo incrementar el salario para así hacer de una manera más fácil que al salir o al obtener su pensión su salario le permitiera tener una competencia competitiva con otras AFORES que no tiene actualmente. No solamente era complementar, sino darle condiciones al empleado de que pudiera acrecentar desde su empleo esto. Y algo importante, aquí decíamos desde el inicio, Sí, en el 2020, que también nosotros acompañamos esa mejora de ir del 5 al 13 por ciento, bueno, ahí podríamos hacer incluso otro ajuste. A lo mejor no en todo el sistema patronal, pero sí en algunos. Eso debimos haber incorporado en el dictamen, no bien en el dictamen. Y por último, hacer un exhorto que no está aquí. Toda la tarde, todo el día hemos discutido y se ha dicho que hay un mal manejo por parte de AFORES. Si así es, debimos haberle pedido a la CONSAR, repito, que es, repito, es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe pormenorizado que nos diera elementos no sólo para tener toda la evidencia para poder trasladar este dinero a este fideicomiso, sino para hacer los ajustes necesarios en las AFORES. Es decir, miren, vamos a hacer una reforma que en el mejor de los casos es pensada para quitar el dinero por un mal manejo en la AFORES para hacer un fideicomiso, pero no estamos resolviendo nada con el dinero que ahí se queda. Si hay evidencia de que hay una mala utilización de los recursos, pues aquí era el momento para dejar al menos una etapa de revisión. Esta parte me parece importante y no lo hicimos. Creo yo que con estos elementos nosotros pudimos acotar mucho para poder ir a acompañar una reforma, que aunque es pequeña, para una pequeña parte de la población de Ipsiste pudimos ir juntos, pero aquí lo que hicimos es evitar el diálogo, evitamos la discusión, y estas cosas no nos costaba nada hacerlas. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado.